Bueno, quien estaba disfrutando también de la música, la veíamos ahí bailando un chiquitito, Emi Baez, quien continúa en Tupi, nos trae más comentarios y novedades desde ahí. Es así, sola, a pesar del frío, tenemos que movernos un poco, ¿verdad?, para atrapar al calor y con los descuentos más todavía, ¿verdad? Estamos aquí en la Zanarticat para que nos cuente, Karin Leiva, cómo la gente hace después de hacer sus compras, después de dos horas pueden pasar ya por este sitio, Karin, nuevamente, ¿qué tal? Nuevamente, buenos días, Emi, a toda la audiencia y todo el equipo de CNO-N. Bueno, ahora estamos mostrando nuestra zona pick-up, que es un lugar exclusivo para la entrega de mercaderías. Mientras estuvimos esperando aquí que comience este enlace, vimos muchísimos vehículos que estuvieron pasando aquí a retirar su compra, porque el circuito realmente es súper rápido, así es que dos horas después, como vos decías, Emi, de confirmar tu compra a través de nuestro sitio web, tu compra ya está completamente lista para retirar de aquí de nuestra zona pick-up, que se retiran solamente tres simples pasos. Vamos a estar comentando aquí en la primera ventanilla, nosotros te entregamos la factura, en la segunda ventanilla puedes realizar el pago si es que aún no pagaste, porque en realidad desde nuestro sitio web también ya puedes pagar con tu tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con transferencias bancarias también, pero si preferís pagarlo recién cuando vas a retirar tu compra en efectivo, con chequeo, con tarjetas, también puedes hacerlo. Y en la tercera ventanilla ya el equipo de Tupi te entrega tus productos hasta tu vehículo, así es que en esta mañana fría ni siquiera vas a tener que bajarte del auto, porque nosotros te entregamos tu pedido hasta tu vehículo. Ahí viene justamente un vehículo, va a hacer todos los pasos que ya nos comentaba, Karin, y lo bueno de todo es que es muy rápido, la gestión es muy rápida, ingresando a la página web, viniendo también a hacer las compras obviamente, porque esta feria de descuentos va hasta el día viernes, hay que apurarse. Asimismo, el día de hoy, martes 28, arrancamos la feria mensual que se extiende hasta el viernes 31 de julio, los últimos cuatro días de este mes, para que puedas aprovechar los descuentos en más de 10.000 artículos, EMI al contado, y en cubotas también. Y sobre todo tenemos también todos los medios de entrega, estamos mostrando aquí nuestra zona pick-up, que realmente a los clientes les encanta, porque es súper rápido, así es que si vos estás necesitando con urgencia tu pedido, puedes confirmar ahora mismo tu compra, y dos horas después ya puedes venir aquí a retirar, o también si es que nos estás viendo desde tu casa, desde algún lugar del interior del país, también puedes hacer tus compras desde nuestro sitio web, y nosotras te llevamos tu producto hasta tu casa también, EMI, así es que tenés todas las opciones, todos los medios de compra, y toda la comodidad para que puedas aprovechar la feria mensual, y realmente disfrutar los descuentos en todos los productos. Me encanta, Cari. Este es el día viernes, ¿hasta qué hora tiene tiempo la gente para aprovechar esta feria? Bueno, el día viernes estamos en nuestro show in the city, también aquí en nuestra zona pick-up hasta las 18 horas, pero en realidad puedes comprar en nuestro sitio web hasta las 23.59 horas, así es que tenés tiempo hasta el último momento del viernes para aprovechar la feria mensual, pero como hablamos hace rato, EMI, quiero también recomendarles que mientras más se apuren, mientras antes de hacer tus compras para aprovechar los beneficios de la feria mensual, es muchísimo mejor porque tenemos muchos productos, sobre todo los que tienen mayores descuentos que son de stock limitado, así es que para aprovechar las mejores ofertas puedes realizar tu compra ya desde ahora mismo, desde nuestro sitio web, también visitándonos a las redes sociales, o viniendo también aquí a nuestro showroom que está sobre la calle Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Bueno, en muchísimos vehículos, es impresionante la cantidad de gente que aprovecha, también la feria de descuentos y no solamente la zona piscada, también hablamos de esta zona tan exclusiva que tiene Tupí, y también para hablar acerca de los mega descuentos de algunos de los productos, ¿cuáles por ejemplo son esos que nos decía Kari? Sí, podés aprovechar y llevarte por ejemplo ahora un televisor de hasta 55, 85 pulgadas para renovar la sala, para el quincho, podés llevar también equipos de karaoke, equipos de parlante, de minicomponentes, muchísimas opciones en la línea de tecnologías celulares, de marcas oficiales, representantes oficiales del Paraguay, también notebooks, productos del hogar, electrodomésticos para el hogar, cocinas, hornos, microondas, lavarropas, heladeras, congeladores, también productos de uso personal como las cintas de caminar, las bicicletas elípticas, secadores de cabello, planchitas, cortapelos y realmente es demasiada la variedad que encontrás en Tupí, lo que necesites Emi, podés encontrarla ahora con un precio realmente único, con un precio imperdible hasta el viernes 31 de julio, y también quiero recordarles a todos, nuestra dirección Emi de aquí, nuestra zona pick-up, está sobre la calle Profe Sergio Conradi, casi avenida Uceo Villayala, está en el predio del estacionamiento de Tupí. Me encanta, y aquí llegamos a la parte final, donde ya se retiran los productos, y la gente puede ir feliz, contenta, a disfrutar de todos los regalos que ofrece Tupí, porque son regalos realmente, con esta feria de descuentos a aprovechar, Cari. Hoy estamos hasta las 16, 30, me decías, ¿verdad? Hasta las 18 horas, sí, hasta las 18 horas, también mañana miércoles, el jueves y el viernes, estamos desde las 7 y media de la mañana, hasta las 18 horas, la feria mensual arrancó hoy, y nuevamente quiero recordarles, quiero instarles a todos los que nos están viendo, a que puedan aprovechar la feria mensual, porque realmente tenés todos los medios disponibles, podés visitarnos aquí a nuestro showroom, de Avenida Ullán y Músicos del Chaco, podés también visitarnos a nuestras redes sociales, estamos en Facebook, como Tupí Electrodomésticos S.A., también estamos en Instagram, como arroba tupí, y en bajo S.A., podés escribirnos a nuestra línea oficial de WhatsApp, o también llamarnos, porque es la misma línea telefónica, que es el MAS 5921-569-9000, o por supuesto, podés hacer tus compras de forma súper rápida, de forma directa, desde nuestro sitio web, que es www.tupi.com.peyria, podés hacer tus compras ahí, desde donde te encuentres, desde tu celular, desde la notebook, desde la computadora, pero tenés todos los medios, porque realmente queremos que todo el Paraguay, todo lo que nos están viendo, cuando puedan aprovechar la feria mensual, que son cuatro días de descuentos al contado, y en cubotas, en más de 10.000 artículos. Gracias, Cari Leiva, contándonos los detalles acerca de esta feria de descuentos, en Tupí, sensacional, aprovechar hasta el día viernes 31, y no te olvides, no se olviden, de aprovechar para regalar a sus amigos, llevarle el regalito, es ideal, ¿verdad? Así como ya le preparé a Alexis, y a Sol también, a Sol le tengo algo especial. Gracias. Esperamos el regalo de Emi, entonces desde Tupí, 37 minutos de las 10, nosotros seguimos informando.